Hola, hola, soy Sharon Avauda, abogada de inmigración con ustedes desde Los Ángeles, California, aquí hoy para hablar sobre temas de inmigración. Si tienen preguntas de inmigración, pueden escribirlo aquí abajo en los comentarios, yo se los contesto hoy en vivo. Saludos a Mario, ya veo preguntas aquí y voy a empezar a contestar después de empezar a hablar sobre estos temas principales. Primero, si no lo han hecho todavía, hágale like a mi página, de esa manera usted recibe notificación cada vez que yo estoy aquí en vivo. Hola, Jenny. Y también acuérdense de compartir este video de esa manera, sus seres queridos, la gente en su redal, puede beneficiarse de esta información muy, muy importante. Usted puede ayudar a cambiar vida, puede ayudar a cambiar la vida a mucha gente compartiendo esta información. Muchas veces hay preguntas, abrimos temas, hablamos de temas que ayudan a gente a entender sus posibilidades. Mucha gente viviendo aquí sin papeles, no sabiendo que tienen una manera de inmigrar. Así que ustedes sean parte de ese cambio, ayuden a hacer la diferencia en la vida de otros y comparten este video, háganle like a esta página para recibir notificación cada vez que yo estoy aquí en vivo para hablar sobre temas de inmigración. Aparte, les recuerdo que estamos en un foro público, así que les pido por favor que no pongan su información privada aquí en los comentarios. Yo feliz les contesto sus preguntas generales de inmigración. Me encanta contestarles sus preguntas, hablar de temas, quitarles sus dudas. Pero les recuerdo que estamos en un foro público y que sus preguntas son generales. No es lo mismo que una consulta particular. En una consulta particular, yo les doy a su caso el tiempo que se merece. Hablamos por por lo menos media hora y llego a entender su caso y yo busco mejor plan para usted. Cuando usted me hace una pregunta general aquí, yo estoy dando respuestas generales sin saber todos los detalles de su caso. Acuérdense que en inmigración, cualquier cosita puede hacer su caso diferente al de otro. Entonces, les repito que cuando yo estoy aquí contestando preguntas, estoy contestando preguntas generales sin saber todos los detalles de su caso y puede ser que yo le esté dando información equivocada para su caso particular. Así que por eso es tan importante hacer una cita para su caso particular para hablar sobre los detalles de su caso y buscar el mejor plan particular para usted. Ok. Entonces, aquí estoy. Eli me manda saludos desde México. Siempre mirándome desde México. Gracias Eli y Miriam. Saludos a usted. Dago, hola. Y Walter, ¿quiere hacer una cita conmigo? Con gusto. El que quiera hacer cita puede llamar al 310-803-3040 para reservar su cita. 310-803-3040. También acuérdense de hacerle like a mi página y compartir este video. Ok. Y Linda me dice, hola. Y ya veo preguntas y me encanta. Vamos a primero. Hayley tiene una pregunta. Por favor, haga su pregunta. Y también Hayley quiere mi número de teléfono. Es el 310-803-3040. No se olviden de hacerle like a mi página y compartir este video para que los que están en su redal puedan beneficiarse de esta información. Entonces, empecemos a hablar sobre el tema. Mucha gente me pregunta, me dice, abogada, yo quiero arreglar mis papeles. Tengo un familiar que me puede arreglar, pero no quiero salir del país. ¿Cómo hago? Y aquí vi la pregunta de Mario, que me lleva a este tema. Mario dice, abogada, ¿es cierto que puedes arreglar sin salir del país? Aunque hayas entrado sin visa. Gracias, saludos, bendiciones. Muy buena pregunta. Y es muy posible que usted tenga una manera de inmigrar aquí dentro de Estados Unidos. Y siempre es bueno explorar sus posibilidades, porque hay gente que la única opción que tiene es salir del país. Pero siempre usted tiene que estar seguro que no tiene una manera de arreglar aquí dentro del país. Sí tiene que salir del país. Es mucho mejor, si ya está aquí dentro, mucho mejor arreglar aquí dentro, que tiene que salir del país. Y muchos me dicen que no quieren arreglar por ese miedo. Entonces, hablemos de las diferentes maneras. Una manera, Mario lo mencionó, si usted entró aquí legalmente, si entró con visa cuando entró la última vez, y no estoy hablando de temas de salidas ni castigos permanentes, por eso es tan importante hacer su consulta particular con un abogado de inmigración para enchar a esos detalles de entradas y salidas. Pero estoy hablando generalmente, no voy a hablar de los castigos en este minuto, pero si usted su última enchada legal fue con permiso, por ejemplo, una visa turista, y usted está inmigrando por un cónyuge ciudadano o un hijo ciudadano, o usted es menor de edad y tiene papá o mamá ciudadano que le está pidiendo, usted puede arreglar aquí dentro de los Estados Unidos sin tener que salir del país, ¿ok? Los otros familiares, puede ser que pueda inmigrar con esa entrada legal, pero es muy importante que no haya estado fuera de estatus, ¿ok? Entonces, si usted se sobrequedó la visa, ya no calificaría para emigrar dentro de Estados Unidos si está inmigrando por un cónyuge residente, o si está inmigrando por mamá o papá residente, o hermano ciudadano. La entrada legal, si usted está fuera de estatus y está inmigrando por un familiar que no es inmediato, son los familiares que son a lo mejor papá o mamá residente, cónyuge residente, o hermano ciudadano, usted no va a poder inmigrar dentro de Estados Unidos por esa entrada, pero aquí hay otras maneras de poder inmigrar dentro de Estados Unidos. Si usted tiene 245i, si tiene la 245i, usted sabe lo tiene, si lo pidieron el 30 de abril 2001 o antes, esto puede ser por un familiar o por empleo, si usted lo pidieron por un familiar o por empleo el 30 de abril 2001 o antes, usted puede ser que tenga el 245i, ¿ok? Y también quiero agregar, a lo mejor usted no fue el principal en esa petición, a lo mejor no lo pidieron a usted directamente, pero a lo mejor pidieron a su mamá o papá y usted era menor de edad. Usted era beneficiario de esa petición y puede ser que usted también tenga la 245i, así que si no lo sabe, pregúntale a su mamá o papá si a lo mejor su hermano o su papá lo pidió. Usted puede tener 245i por esa petición de su mamá o papá. Si usted fue casado con alguien que lo pidieron, ¿ok? Usted puede tener su propio 245i, aunque se haya divorciado después, ¿ok? En algunas situaciones, no en todas, en algunas situaciones, si usted estuvo casado con alguien que tenía la 245i, es posible que usted también tenga la 245i. Muy importante mencionarlo en la consulta para ver si en su caso particular usted tiene su propio 245i. Aunque no me lo crea, en algunos casos usted puede tener su propio 245i, aunque sea el exesposo o exesposa, aunque ya estén divorciados, usted por medio de esa petición de su exesposo o esposa, puede tener su propio 245i pagando una multa. Usted puede emigrar dentro de Estados Unidos sin tener que salir del país. Si usted tiene TPS, usted puede ser alguno de los que no tiene que salir del país para arreglar. Y si tiene DACA, ¿ok? Si tiene DACA y no alcanzó o califica para el DACA y no lo ha hecho todavía porque quedó afuera con la cancelación del presidente, usted si tiene DACA o califica para DACA, va a poder posiblemente hacer el permiso de viaje por DACA, ¿ok? Y si califica para ese permiso de viaje por DACA, usted al salir del país con permiso no empieza lo del castigo de 10 años, así que no tiene que pedir el perdón. Y al volver a entrar con ese permiso, usted entra con permiso, quiere decir que usted puede emigrar dentro de Estados Unidos. Si, por ejemplo, está casado con un ciudadano, ahora no va a tener que hacer el proceso de esa manera. Y finalmente, quiero hablar también, bueno, de la visa U, si está arreglando por la visa U, porque usted fue víctima de un crimen, a lo mejor usted fue víctima de crimen y cooperó con la policía o con el fiscal, con el que sea. Si usted fue víctima de crimen y cooperó con la policía y el crimen tiene que haber sido ciertos tipos de crímenes violentos que califican y además tiene que ser un crimen específico y tiene que haber ocurrido aquí dentro de los Estados Unidos, ¿ok? Si tiene esos requisitos, es probable que usted puede calificar para la visa U. Ojo, la visa U se está tardando mucho, aproximadamente cinco años ahora en procesar, pero de esa manera usted podría arreglar aquí dentro de Estados Unidos sin tener que salir del país, aunque sea el camino largo. Para muchos es la única opción. Y para muchos, aunque tengan un familiar que pueda arreglarlo, tienen algún tipo de castigo en su caso. Y la visa U perdona muchas, muchas cosas que otras visas no perdonan, ni siquiera si está casado con un ciudadano, ¿ok? Entonces, la visa U puede ser, aunque se demore un poquito más que las otras opciones, puede ser la mejor opción para muchos. Y finalmente, si usted está casado con un ciudadano o un residente, y usted tiene ciertos tipos de problemas matrimoniales, ¿ok? Y por problemas matrimoniales, obviamente estoy hablando de si hay violencia física, me refiero a usted también, pero hablemos de las cosas que mucha gente no sabe que lo puede calificar. Si su esposo o esposa, ciudadano o residente, lo maltrata con sus palabras, a lo mejor lo insulta, le dice que está gorda o gordo, le dice que no sirve para nada, lo llama obsesivamente, tiene que saber dónde está, lo interrumpe en su trabajo, a lo mejor tiene que tener claves a todas sus cuentas de internet, tiene que revisarle el teléfono, lo acusa de mentir o de ser infiel, a lo mejor lo hace sentirse menos, lo ha amenazado posiblemente con deportación. En muchos casos que yo veo, no quiere arreglarle sus papeles, ¿ok? No quiere ayudarle a arreglar sus papeles porque siente que va a perder control sobre usted o piense que usted lo va a dejar si no le llenan los papeles. Entonces, estos son factores que, si existen en su relación, usted está casado con ciudadano residente y usted está pasando por estas cosas, es posible que usted califique para un caso de VAWA. Y de esa manera, usted podría inmigrar aquí dentro de Estados Unidos sin tener que salir del país, ¿ok? Y además, tener un permiso. Sí, el proceso se va a demorar más de dos años. En este momento se está tardando aproximadamente dos años y medio. Pero tiene un permiso de trabajo dentro de cuatro a seis meses. ¿Me oyeron bien? Además, quiero agregar que si usted es la mamá o el papá de un hijo ciudadano que tiene 21 años de edad y ese hijo no quiere o no puede arreglarle los papeles por las mismas razones parecidas. A lo mejor tiene ciertos problemas de conducta, o sea, a lo mejor tiene alguna enfermedad mental, o a lo mejor sufre por una adicción de droga. Esto veo muy común. Por ejemplo, a lo mejor le está robando su dinero o la ha amenazado con violencia o la ha amenazado a causarse daño a sí mismo o a lo mejor le ha maltratado, lo humilla delante de otro, le dice que usted no sirve para nada, que va a llamar a inmigración contra usted. Estos son factores que pueden calificarlo para este tipo de casos a causa de la conducta de su hijo o hija ciudadano. ¿Ok? Si tiene que tener 21 años de edad y si califica puede inmigrar aquí dentro de Estados Unidos sin tener que salir del país, puede pedir un permiso de trabajo dentro de cuatro o seis meses. ¿Ok? Disculpe, va a pedir el permiso de trabajo, el permiso de trabajo le llegaría dentro de cuatro o seis meses. El proceso, igual que por un cónyuge, se puede tardar aproximadamente dos años y medio, pero lo bueno es que mientras tanto va a tener ese permiso de trabajo, con ese permiso de trabajo ya puede empezar a conseguir su número de social, puede empezar su vida aquí dentro de Estados Unidos. Ok. Y Jenny, saludos. Eli, ya dijimos saludos por aquí. Muchas gracias. Ok. Walter, ¿quiere saber cómo hacer una cita conmigo? Claro que sí. Para todos los interesados, pueden llamar al 310-803-3040 para reservar su cita. A ver. Y sí, todas las citas son conmigo personalmente y vamos en detalle a hablar sobre su caso y buscar el mejor plan para usted. Linda me dice, Hola Jenny, hola Linda. Jenny, abogada de mi esposo americano. No me quiere pedir, lo puedo hacer con VAWA, pero yo vivo en mi país, Colombia. Jenny, aquí hay muchos hechos. Depende dónde ocurrió el maltrato o el abuso. Si es que hay, me encantaría hablar más con usted para ver si puedo ayudarla. En algunos casos puedo desde fuera y en algunos casos no, pero vale la pena consultar y ver cómo la puedo ayudar. Ok. Patricia, hola, tengo cinco años aquí y no tengo fecha de corte. ¿Qué debo hacer? En ese caso, perdí una cita y no he podido ir porque estaba todo cerrado. Patricia, no sé de qué corte se refiere. Me imagino corte de inmigración. Si perdió corte y estaba abierta la corte, puede tener un problema. Cuando uno no aparece a su caso de deportación, puede ver una deportación automática contra usted. Ahora, me parece que no sería el caso si la corte estaba cerrado por lo del COVID. Estaba cerrado, quiere decir que le mandarían una cita nueva. Ok. Ahora, no está muy claro, Patricia, lo que me está preguntando exactamente, pero si lo agarré bien, espero haberle contestado su pregunta. Hayley me dice, a ver, a ver, ¿dónde está Hayley? ¿Dónde está la pregunta Hayley? Acá está. Si me podría dar un teléfono, ¿cómo comunicarme con usted? Claro que sí, el 310-803-3040 para reservar su cita. Felizmente, habla conmigo individualmente. Para, bueno, para reservar su cita, todas las citas son conmigo. Alberto me dice, hola, no entré ilegalmente y me agarraron una vez en la frontera. Mi esposa es residente, eso me ayuda para arreglar mis papeles. Bueno, Alberto, la primera, hay dos partes. Siempre que uno quiere emigrar por un familiar, hay dos partes. La primera parte es tener el familiar que lo califique, ¿verdad? Y usted tiene una esposa residente, quiere decir que tiene una familiar que le puede pedir la petición. Ahora, no se terminó el análisis ahí, Alberto. Hay muchas cosas que yo necesitaría saber para saber si puede arreglar, pero generalmente me dijo que no entró ilegalmente, quiere decir que entró sin papeles. No sé lo suficiente sobre su caso para saber de qué manera podría emigrar. Lo otro que me interesaría posiblemente sacarle sus huellas de la frontera, sí puede demorar en algunos casos, para ver si lo que pasó en la frontera era deportación. En muchos casos, uno ni siquiera se da cuenta porque se llama, es un proceso rápido, no es como que está, no siempre está delante de un juez. Sí puede ser una situación rápida, mucha gente ni siquiera se da cuenta que fueron deportados. Entonces, por eso siempre vale la pena hacerse las huellas para saber los detalles de su caso. Luisa, hola abogada, una pregunta, ¿cuánto tiempo se tiene que vivir con el esposo ciudadano para calificar para Bawa? Es que ayer hice mala pregunta. Muy buena pregunta, Luisa. Nomás hay que comprobar, yo sé empezar, normalmente se comproba por lo menos tres meses, pero lo único que hay que comprobar es que estuvieron casados, en algún momento que estuvieron casados estuvieron viviendo juntas. Dago, mi esposa es ciudadana pero voy a divorciarme. Ok, muy buena pregunta. Ok, Dago tiene cuatro hijos ciudadano y dos hermanas ciudadanas y mi mamá es residente y tengo 38 años. Dago, no sé detalles sobre su caso, si se está divorciando porque hubo algún tipo de maltrato o habían estos tipos de problemas matrimoniales, por ejemplo, a lo mejor si su esposa era muy celosa o si tenía que controlarle todo lo que usted hacía o lo maltrataba, lo humillaba, a lo mejor no dejaba que usted viera a sus amigos, a sus seres queridos, lo amenazaba con deportación, lo amenazaba con no arreglarle sus papeles. Estos son factores que pueden calificarlos para un caso de VAWA. Si se divorcia, tiene dos años desde la fecha del divorcio para meter su caso de VAWA y de ese medio usted podría arreglar aquí dentro de Estados Unidos sin tener que salir del país. Si se están divorciando, ya no va a poder arreglar por medio de su esposa, pero si su esposa es ciudadana sí podría meter un caso de VAWA si es que hubieron estos tipos de factores de abuso emocional que puede calificarlo para este caso. Y tiene dos hermanas ciudadanas y tiene cuatro hijos ciudadanos. Sus hijos ciudadanos tendrían que tener por lo menos 21 años de edad para pedirlo, pero a todos los que tienen hijos ciudadanos les repito que es muy importante que tengan una manera de inmigrar aquí dentro de Estados Unidos. Si va a inmigrar por su hijo ciudadano y no tiene manera de inmigrar dentro de Estados Unidos, tendría que salir del país a su entrevista y cuando llega a su entrevista le van a decir lo siento, le tenemos que negar porque usted estuvo aquí más de un año presente ilegal y cuando salió del país empezó un castigo de 10 años. Entonces tendría que esperar afuera mucho, mucho tiempo. A ver, por eso es importante si está mirando por hijo ciudadano, consultar, buscar el mejor plan para usted. Y si su mamá es residente, también se están tardando esos casos de algo de casado, su mamá residente no le puede pedir, si tiene que ser soltero y si se demoraría mucho, mucho tiempo, ya que usted dice que tiene 38 años y es adulto, estaría bajo la categoría de espera. Entonces, esas serían, generalmente, de algo, recomiendo que haga una consulta siempre explorar sus mejores opciones. Yo feliz hablaría con usted, puede llamar al 310-803-3040 para reservar su cita y les pido a todos que por favor le hagan like a mi página, comparten este video y así todos en su redal pueden beneficiarse de esta información importante. A ver, a ver, Hayley, mi esposa, quisiera saber si puedo arreglar por su patrón. Es posible, hay muchos factores. Una cosa que es importante saber por medio de empleo es que típicamente no se perdona lo de la presencia ilegal. Entonces, si hubo presencia ilegal ya no habría mucho caso ahí. María Luisa, no está, estamos de aquí, de este lado de Estados Unidos, podemos arreglar por aquí, pero mi esposo es ciudadano y estamos casados. Ok, no sé de qué lado de Estados Unidos se refiere, pero pues si está dentro de los Estados Unidos, usted está casado con un ciudadano, están casados, quiere arreglar aquí dentro de los Estados Unidos, lo que me imagino que quiere decir. Hay varias maneras que puede calificar para emigrar dentro de los Estados Unidos. Uno es si entró legalmente, otro es si tiene 245-I, 245-I es para los que pidieron petición familiar el 30 de abril 2001 o antes, si le pidieron si usted fue beneficiario principal o derivativo, si usted fue el beneficiario de una petición familiar o de empleo y le metieron esa petición el 30 de abril 2001 o antes, usted pagando una multa tendría el 245-I. Teniendo 245-I, usted puede emigrar dentro de Estados Unidos. Otra manera es si usted tiene data y posiblemente podamos sacarle el permiso de viaje y otra manera sería si tiene posiblemente TPS y bueno, otra manera que siempre menciono es cuando hay ciertos tipos de problemas matrimoniales, usted estando casado con ciudadanos y el ciudadano o ciudadana lo maltrata con sus palabras, lo insulta, humilla, controla lo que se pone, lo que dice, a lo mejor usted trabaja, le quita su cheque, tiene que controlar todo lo del ingreso. Estos son tipos de conductas que puedan calificarla para otro tipo de casos basados en problemas matrimoniales y de esa manera podría emigrar aquí dentro de los Estados Unidos. El caso en sí se tardaría aproximadamente dos años y medio pero usted tendría su permiso de trabajo en cuatro a seis meses. Roxy, yo estoy casada con un ciudadano y tengo dos hijas con él pero estuve en la cárcel por violencia doméstica pero no me levantaron cargo, puedo arreglar todavía. Roxy, siempre vale la pena consultar con abogada de migración pero violencia doméstica si usted fue el acusado o la abusada son cargos muy serios que migración toma muy serio. Nunca me gusta decir que no sin revisar el caso particularmente pero vale la pena hacer un estudio y ver si se le puede ayudar. me encantaría hablar más con usted si quiere puede llamar al 310-803-3040 para reservar su cita. Ayram, hola hermosa si mi proceso de pedimiento para residencia por medio de ciudadana ciudadano americano está parado ¿cómo puedo informarme para poder reabrir mi caso y seguir yo mi proceso aquí en México pues yo nunca he tenido visa gracias. Ayram, no entiendo por qué le pararon el caso está parado por lo todo porque está todo cerrado está parado porque algo lo negaron si me puede ayudar a entender un poquito más sobre lo de su caso pero si lo negaron por alguna razón recomiendo que haga una consulta particular que me mande los documentos donde le negaron el caso para entender qué sucedió y ver cómo la puedo ayudar. Liz Beth hace 20 años tuve problemas por venta de drogas pregunté a otro abogado me dijo que me podían deportar si aplico para VAWA que tenía que limpiar mi record primero es posible VAWA no es como la visa U la visa U perdona muchas más cosas que VAWA VAWA si perdona más que otros tipos de visas familiares por ejemplo el castigo permanente si usted salió de los Estados Unidos y empezó el castigo de 10 años si usted estuvo presente en los Estados Unidos por más de un año y sale del país y al salir del país empieza un castigo de 10 años y si usted vuelve a entrar a los Estados Unidos sin permiso o trata de entrar a los Estados Unidos sin permiso antes de cumplir esos 10 años afuera empieza lo que se llama un castigo permanente el castigo permanente quiere decir que usted tiene que pasar 10 años fuera del país antes de poder pedir perdón aunque esté casado con ciudadano o ciudadana entonces hay veces ese es algo que no sé que sería así ahora si tiene VAWA y podemos relacionar esas salidas y entradas al abuso o al maltrato que estamos pasando en el caso VAWA en ese caso se podría perdonar ese es un ejemplo ahora no se detalle sobre su situación de droga y para proteger su privacidad prefiero no hablar de eso ahora en detalle pero si usted puede llamar para reservar su cita y mando al 310-803-3040 y podemos ver si puedo ayudarle Lucy saludos una pregunta soy ciudadana americana mi esposo agarró un DUI hace más de 14 años y tiene una feronía puede arreglar por medio de mí o mi hijo ciudadano Lucy típicamente es la relación de esposo o esposa ciudadano que perdona más cosas que el hijo ciudadano entonces creo que siempre es mejor cuando uno está casado con un ciudadano y migrar de esa manera segundo cuando uno inmigra por un ciudadano se hace ciudadano después de 3 años de residencia como todos lo saben o muchos lo saben los demás tienen que esperar 5 años con residencia para poder serse ciudadano entonces por muchas razones hay más beneficios de usar la relación a matrimonio a un ciudadano el DUI hace poco recién logré entrar a mi cliente de Ciudad Juárez y él tuvo dos DUIs en el pasado pero y pudimos ganar ese caso igual pero cada caso es muy particular y siempre hay que estudiar qué cargos le dieron en muchos casos podemos arreglar eso y cambiarlo si hay ciertos cargos que pueden hacerle daño limpiamos su record y se puede arreglar un poco ahora usted me habló de la ferronía no sé qué son y no quiero que los diga aquí tampoco porque está exponiendo su privacidad pero siempre vale la pena consultar lo peor que puede hacer es quedarse en la duda ok lo peor que puede hacer es no preguntar quedarse pensando yo creo que yo no puedo arreglar entonces nunca voy a preguntar y voy a quedar aquí pensando por lo resto de mi vida y nunca voy a arreglar eso es lo peor que puede hacer lo mínimo que debería hacer es consultar preguntar y ver si se puede hacer algo ok porque por lo menos aunque sea un no o un sí por lo menos una respuesta concreta y usted sabe usted sabe y ahí sabe lo que necesita saber para tomar su próxima decisión o saber si se puede arreglar o no pero no se quede en la duda consulte Oscar tengo una hija mayor de 21 años podría empezar un trámite Oscar muy buena pregunta es posible que sus hijas me imagino que su hija de 21 años de edad es ciudadana si es ciudadana lo puede pedir ahora no sé suficiente sobre su caso es importante que haga una consulta particular lo puede hacer conmigo yo feliz hablo en más detalle con usted puede llamar al 310-803-3040 y les recuerdo a todos viéndome ahora que por favor le hagan like a mi página para recibir notificación cada vez que estoy aquí en vivo y también que compartan este video para que los seres queridos la gente de su redal pueda beneficiarse de esta información pero si lo que sé Oscar es que su hija ciudadana si es ciudadana podría pedirlo ahora yo no sé nada sobre su caso no sé lo suficiente para decir si usted puede emigrar dentro de Estados Unidos tendría que salir acuérdense que si usted está emigrando por un hijo ciudadano y no tiene manera de arreglar dentro de Estados Unidos se puede quedar y tiene que salir del país para la entrevista se puede quedar mucho tiempo afuera así que muy importante que consulte antes de empezar la tramite Miriam y si voy a empezar a cortar las preguntas aquí veo muchas más preguntas y quiero estar aquí pero ya estoy tarde a una cita así que voy a tener que tomar dos una o dos preguntas más Miriam mi esposo es residente y yo entré con visa ¿será que puedo arreglar sin salir a Guatemala? muy buena pregunta Miriam usted es de Guatemala por lo que me está diciendo entonces posiblemente tenga TPS si tiene TPS posiblemente esa puede ser la manera que usted puede emigrar aquí dentro de Estados Unidos si su esposo es residente y usted entró con visa si usted estuvo si usted se sobrequedó su visa ok si estuvo tiempo sin presencia legal como decimos si usted pasó cualquier tiempo si sobrequedó su visa entonces usted va a tener no va a poder emigrar aquí dentro de Estados Unidos por esa entrada legal ok pero podría ser dos cosas o a lo mejor ya tiene otra manera de poder emigrar dentro de Estados Unidos a lo mejor tiene el TPS a lo mejor tiene DACA y puede sacar un permiso de viaje pero en su caso podría ser otra opción si su esposo está cerca de ser ciudadano a lo mejor conviene que esperar que su esposo se haga ciudadano y una vez que él se haga ciudadano usted puede usar esa entrada legal aunque se haya sobrequedado la visa usted podría emigrar por su esposo ciudadano Alberto abogada mi amigo tuvo problemas con su esposa ciudadana lo amenazaba para deportarlo pero ya tiene tres años de eso Alberto si me dice tres años de eso que está sufriendo ese tipo de amenazas por tres años su amigo debería llamarme para poder ver si puedo ayudarle con un caso de VAWA y lo otro es que si está separado y esto es algo que quiero dejar claro para todos si usted piensa que califica para VAWA y usted ha estado separado de su cónyuge por más de dos años no importa la separación lo que importa es el divorcio ok si usted se divorcia solo tiene dos años desde la fecha de divorcio de meter este caso pero si ustedes han estado separado puede igual meter no importa el tiempo y voy a hacer una pregunta más porque si tengo que correr a ver Javier buenas tardes una pregunta quería saber si DACA está recibiendo nuevas aplicaciones lo que pasa que tengo una hija de 18 años y él ha estado toda la vida aquí muy buena pregunta Javier se supone que ya se deberían estar aceptando las aplicaciones ya van a pasar tres semanas 21 días desde la decisión de la Corte Suprema lo malo es que la decisión no ha dado pauta al contrario dio una respuesta un poquito negativa acerca de la decisión de la Corte Suprema así que todos si entienden que DACA no es algo que da Congreso es algo muy muy no es algo tan asegurado por ejemplo como la residencia ok como ustedes vieron está a las manos de un presidente o de un presidente que no le guste ayudar no le gusta ayudar a los inmigrantes al quitar un programa así no es como la residencia o la visa U o VAWA que están protegidos por Congreso ok es una ley ok tendría que pasar por todas las cosas de quitar una ley sería más difícil quitarlo ahora si quiere si entendiendo eso y quiere meter DACA sería lo bueno es que con eso puede tener un permiso de trabajo acuérdense que los que fueron protegidos durante estos 3 años ok que hubo la pelea fueron los que ya metieron el caso de DACA ellos fueron protegidos y pudieron seguir renovando los DACA ok pero a la vez está poniendo su información en sistema así que usted es el que tiene que decidir si quiere tomar ese riesgo para muchos vale la pena para algunos no pero sí deberían estar empezando a recibir aplicaciones tendremos que ver qué empieza a pasar y vamos a ver con el tiempo les voy avisando qué es lo que está pasando pero por el momento es todo muy nuevo y tendría que dejarles saber qué es lo que está pasando como dije migración no ha dado pauta no ha dado instrucciones específicas lo único que ha dicho es algo un poquito negativo entonces vamos a esperar qué pasa con las aplicaciones que sí se someten ok y bueno tengo muchas preguntas aquí que quiero contestar y les pido a los que no alcancé a contestar por favor vengan a verme los que los contesté vengan de vuelta mañana voy a estar aquí mañana y estoy aquí todos los días lunes y viernes a las 4 y media para contarles sus preguntas en vivo de inmigración no se lo pierdan haganle like a mi página para recibir notificación cada vez que yo estoy aquí en vivo para contestarles sus preguntas de inmigración por favor comparten este video para que todos en su redar puedan beneficiarse esta información muy muy importante usted puede ayudar a cambiar la vida a alguien puede estar ayudando a compartir información que no sabían que pueden empujarlos motivarlos de arreglar su situación cambiarles la vida y finalmente si quieren una cita una a una conmigo bienvenido pueden llamar al 310-803-3040 para reservar su cita yo feliz estoy aquí para ustedes nos vemos mañana cuídense conmigo 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 Gracias.